Bueno, más allá de los relojos, de los bolsos, de los trajes, según la que fuera secretaria Francisco Correa, este agasajaba a aquellos con los que quería quedar bien con mujeres. Literalmente, según Mari Carmen Jiménez, rubias y putas. ¿Para quiénes? Pues para altos cargos. Es que eso también se ve, Paco también le daba esto. Ese tipo de prebendas, como dices tú, ¿no? Sí, era como, a ver, necesito chicas altas, rubias, que sean putas. Vale, porque eran las cargos, gente muy importante. Paco también movía ese entramado. ¿Pero para quién conseguía ese tipo de esto? O sea, también para esta misma gente que dices tú de los sobres. Para altos cargos. Bueno, pues así agasajaba, según Mari Carmen Jiménez, a los suyos. Pero, ojo, porque no todo eran regalos. Cuidadín con contar más de la cuenta sobre él o sobre Special Events, por ejemplo. Entonces, cuando me llamaron del país, que estaba investigando sobre Special Events y tal, y intentando un poco hilar, se lo comenté a mi compañera y me dijo, Maica, ni se te ocurra dar información, algo, sobre la empresa o sobre Paco Correa. Ella era de ellos. No, no, no. Ah, te lo dijo como consejo de amiga. No, 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 como consejo de amiga. Además, Carmen y yo, Carmen en el momento que pudo se desvinculó, se marchó y tal. Y me dijo, porque yo conozco a Paco de esos unos años, 25 años. Te puedo asegurar, es que, como se entere, hombre, claro, que sí, pero... Bueno, pues capaz de hacer regalos, si lo podemos llamar así, y también de mandar sicarios. ¡Antonio!